Empezamos de cero y ahora estamos aquí, en cero todavía, ¿no? Empezaron de cero y siguen en cero. El jefe de los jefes de los jefes. Empezamos en cero y seguimos en cero. Fácil. Año en la misma mierda. Yo quiero darle contra el piso, todos los percos que hagan la mierda a mi espalda. Como Lowkey, si cabrón, tú no te salvas. Si quieres mierda tan grande como tu calva, yo también tengo vaqueo, tengo gente que respalda. Todo es que tú le metes, pues cabrón, vamos por encima. No es lo mismo, Yankee Simi, que adentro de Carolina. Tú no puedes medirte, por eso me subestima. Te hacemos un cambio de rostro y te pongo así pa' tu misma. Lowkey, tú eres feca, tú eres manteca. Se lo mama a todo el mundo sin nada que está seca. Te van a hacer feo lo que tú le hiciste, el ego jodía rata. Por eso es que tú no digas mucho más que mi muñeca. Tú me tiras fango y así dices que eres pana. De pana no me llame, no corro con gente rana. Esto es el cartel, y hue puta, nadie nos gane. Es que quiero uno pa' uno que tire en capo este lana. Teo, tú eres mierda de la mierda de la otra mierda, de la misma mierda que componen esta página. En su puta vida, cabrón, has visto una vagina. Tienes que entender que en guerra soy la poca máquina. Tú eres un travesti, yo tengo tus videos. Ya no serán inmortales si la saco y la chambeo. Que me salgo de pista, jollo charro, jollo feo. Como me brinco un chanteo, me lo cante de palabra. ¿Por qué? ¿Tú te crees bichote? ¿Por qué tienes pauta? Si la pauta tuya te la regaló el coreano, loco. Y la guerra yo la provoco, yo sin la fuerza de choque. Tú no aguantas una rastraza y yo te choque, hue puta, ¿viste? ¿Cómo era eso, mi hermano? Yo le apuesto mil quinientos pesos que no pueden comer en el niño, ¿viste? Escúchame, estás en cero, sigues en cero y no vas a subir de cero.